... Les vamos a hablar de deporte en este espacio, en nuestro espacio de cerca. Y sí, les vamos a acercar el deporte también a nuestra televisión. Fíjense, en Almonte tenemos instalaciones de pádel. También está un club de pádel constituido de hace años. Y no es esta precisamente la noticia de la que le vamos a hablar, pero sí de un almonteño que está en este club que decidió conocer este deporte. Y a día de hoy, este almonteño es el primero en Huelva de su categoría y también en Andalucía jugando al pádel. Les hablo de Martín Pérez, al que hemos llamado para que nos cuente la experiencia. Gracias, Martín. Enhorabuena por esos éxitos que estás cosechando en el deporte, en el pádel. ¿Cómo estás? Bien, nada, te las gracias por esta oportunidad. Y bien, muy contento de haber contribuido con la selección al Campeonato de España. Y nada, agradeceros la invitación. Bueno, te llamaba yo cuando vi la noticia. Además, muchos periódicos de la provincia se han hecho eco de ello, Martín. Porque fíjate, se contaba bien, has estado disputando el Campeonato de España en un deporte que además has conocido ya de mayor, que no practicabas desde pequeño. Sí, así fue. Yo siempre he estado relacionado con el mundo del fútbol. Y ya una vez que ya el fútbol llegó a una edad que costaba, pues decidí jugar al tenis. Y empecé jugando al tenis, di unas clases de tenis, vi que me iba bien. Y a continuación de ahí, un amigo mío, un compañero que jugaba conmigo al tenis, tuvo una lesión y no tuvo que dejar el tenis y se dedicó y empezó a jugar al pádel. Y vio que en el pádel no le molestaba. Y me arrastró, me arrastró, me llevó a ello, me invitó a jugar un día y me picó aquí el gusanillo. Me picó mucho porque competitivamente soy muy, muy, muy mucho. Te gusta ganar, ¿no? Me gusta ganar siempre, siempre. Eso está muy bien. Y aquel día, pues la verdad es que me dieron una buena paliza, otros amigos, ¿no? O sea, tú venías del tenis. Yo venía del tenis, sí. Del tenis. Y cambiaste raqueta por pala. Por pala. Y claro, te la dieron toda. Me la dieron toda porque no tiene nada que ver un deporte con otro. Totalmente, aunque el mundo se asemeja, ¿no? El tipo de pala, de raqueta, de pelota y todo. Pero es muy, muy, muy diferente. Los golpes del tenis no se desarrollan en el pádel y viceversa. Y, bueno, es otro mundo diferente, pero es un mundo que engancha y que a mí me apasionó. ¿Y cómo encajas la noticia? Porque, fíjate, tú lo empiezas a jugar de una forma personal, para divertirte, porque eres un deportista y te encanta hacer deporte. Correcto. ¿Cómo encajas la noticia de que la selección andaluza te diga, oye, que estás jugando muy bien, Martín, venga, a jugar con nosotros? Bueno, mira, para ir seleccionado con Andalucía hay unas normas que deben de cumplir los jugadores, ¿vale? Y entre ellas está el ser número uno de tu categoría. Entonces, yo lo era y lo cumplía. Y otra era haber ganado el campeonato de Andalucía en tu categoría, cosa que también hicimos. O sea, que yo lo cumplía por doble. Y más o menos esperaba, pero claro, siempre hay una preselección donde entran 20 jugadores. La sorpresa mía fue que después de esos 20 jugadores, descartan a 6 y se quedan 14, que son los que van a competir el campeonato. Y bueno, fue mi compañero de fatiga este año, Rubén, el que fue el que me llamó y me dio la noticia. Qué bueno. Porque el seleccionador aún no tenía mi número de teléfono. Y nada, él me lo pasó y que lo llamara y nada, me agradeció el haber competido así y darme la enhorabuena por haber sido seleccionado. Y nada, una alegría inmensa. Cuéntanos, Martín, cómo ha sido en el campeonato, fíjate, campeonato de España, en el que ha estado este último fin de semana. ¿Cómo ha sido? ¿Ha habido nivel? ¿Ha sudado muchísimo? Cuéntanos. ¿Y quién ha jugado contigo? A ver, mira, el campeonato de España se ha desarrollado en Pamplona. ¿Sí? Y hasta allí nos fuimos 14 andaluces con los respectivos seleccionadores. En lo personal es una satisfacción enorme verte rodeado de gente que ha jugado al pádel a muy buen nivel, que han sido profesionales. Y eso para mí, un chaval que empezó cuando aquí en las pistas de tu pueblo y que poquito a poco ha ido creciendo, pues para mí inmensamente feliz. Tanto en compañerismo, porque son todos una excelente persona, como en el aprendizaje. Porque vas allí y aprendes muchísimo. Así te fijas en todos los grandes jugadores que están jugando allí. Te hablo de Semprún, un hombre mayor de Pamplona, que fue el que se trajo a Vela, número uno del mundo durante muchos años. Se lo trajo, fue el que se lo trajo de Argentina a España. Y lo ves jugar y es un disfrute para tu vista. Después estaba Willy Laoz, dos veces campeón del World Padel Tour con Vela. Y los ves jugar allí y es que te quedas anulado. Y con nosotros, sin desmenecer lo que llevaba Andalucía. Para mí, Javier Limones, el abanderado de Andalucía, es un jugador que ha jugado a un nivel profesional muy fuerte. Entonces, peleándose con estos jugadores del primer nivel de World Padel Tour. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Sí es verdad que, hablando deportivamente, la cosa no ha ido muy bien. No ha ido muy bien porque el deporte, como todos sabemos, no solamente influye. Claro, tu estado, ¿no? Exactamente. Entonces, había circunstancias que en la primera ronda que disputamos contra el País Vasco, pues en las eliminatorias veteranas se juegan a cinco partidos. Entonces, en esos partidos, las edades de los componentes tienen que sumar unas ciertas edades, ¿vale? Para poder entrar en competición. Y cuando teníamos la eliminatoria 2-2 y prácticamente engarrilada para poder luchar por el título, pues bueno, un partido que teníamos casi ganado, pues esto es deporte y lo mismo se da a la vuelta. Y más en estos deportes de raqueta, ¿no? Que lo vemos a diario. Y bueno, al final perdimos 3-2. Y en la segunda eliminatoria, contra Navarra, pues pasó una cosa un poquito todavía peor, porque fue la lesión de un compañero la que nos echó para atrás. Pero bueno, después ya contra Galicia, así lo tuvimos más arregladito y fuimos capaces de ganarle. Pero bueno. Fíjate, nos hablas de deportivamente, ¿no? Cómo ha sido y hasta de lo personal. Lo personal, salir desde el pueblo y como bien decías, llegar hasta aquí quizás no era tu primera meta. Para nada, nunca. Pero cuánto se aprende hasta de ver a gente grande jugando y sobre todo el compañerismo. Me hablabas de compañerismo en el deporte. Sí, sí, totalmente. Allí éramos una piña y los 14 que íbamos de Andalucía éramos una piña. Éramos una familia donde íbamos a competir y eso, pero también teníamos nuestra vida personal de cada uno y después en conjunto, ¿no? Que lo hemos pasado de escándalo. Siempre, claro, las circunstancias deportivamente no se han dado, pero aún así el compañerismo y la deportividad entre nosotros ha reinado. Eso sí, y la experiencia, ¿no? Hombre. Ahora tenéis otra experiencia diferente. Ahora es una experiencia muy importante. Eso también te aplica, te ayuda a que también tu exigencia sea un poco mayor. Si antes ya eras, pues claro, a verte al lado de esta gente y aprender lo que aprendes y viendo su forma de jugar, de competir, su táctica, su técnica y todo, yo tuve la suerte de jugar al lado de Javier Limones y la verdad es que tuve al lado un jugador que abarca toda la pista, ¿no? Si a mí me tildan de que soy un jugador que abarco mucha pista, pues yo con él era al contrario, era él. ¿Qué significa eso? Martín, perdona la ignorancia, pero ¿qué significa que ocupas mucha pista? ¿Que te mueves mucho, rápido? No, lo que abarca es que siempre en el padel, como es un deporte de pareja, pues siempre hay uno que tiene que llevar un poco la nota dominante. Que es un poquito más activo, ¿no? O es superior al compañero en el sentido de que los contrarios lo vean así y planteen una táctica diferente, ¿sale? Entonces al ver dos personas jugando al padel, pues normalmente suelen volcar el juego al que ellos creen que es más débil o tienen ciertas creencias y tiran el juego por ahí. Y la verdad que con Limones fue mucho que hicieran los contrarios, yo lo tenía muy fácil. Yo le tuya, él iba y hacía más en medio punto y bueno, la verdad es que fue un goce extraordinario haber podido disputar ese partido a su lado y yo lo había padecido en contra en ciertos campeonatos. Y al menos te tocó jugar con él. Y a esta vez ya por lo menos lo he tenido más fácil con él, la verdad que sí. Martín, ¿el padel es un juego también mental? Mucho. Aparte de físico. Mucho, mucho. Fíjate, es algo que quizás a esto lo desconocemos. Los profesionales llevan psicólogos con ellos. Guau. Sí, sí, el padel es un deporte también muy psicológico, técnico, táctico y muy de psicología. De hecho podemos ver que hay jugadores que pueden ser, que tengan una cierta regularidad, pero hay muchos jugadores que hacen picos y entonces son los que son más o menos tratados por especialistas, por psicólogos. Pues la mayoría tienen psicólogos, te hablo a nivel profesional. Qué interesante. ¿Cuántas horas entrenas para llegar a donde has llegado el número uno de Huelva en tu categoría y en Andalucía? ¿Cuántas horas? Bueno, pues le echamos bastante, la verdad. ¿Todos los días? ¿Entregas todos los días? Casi todos, casi todos los que puedo y tengo el hueco libre. Pues no es la única afición que tengo, pero mi mujer me va a matar. Te va a matar, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que lo compagino bien, que a mí, darle las gracias a mi familia y a mis amigos y compañeros que están ahí apretando detrás mía y la marca que me patrocina, que es Black Crown, y a su representante Fernando y a mi amigo Rivera, que es el que está ahí detrás mía y sin ellos también sería mucho más complicado. Claro, o sea, que te arropa, fíjate, el club, que tengas un club en tu pueblo, eso ayuda muchísimo a que sigas autoexigiéndote con quién jugar, tener un equipo con quién jugar. Oye, ¿quién se puede apuntar al club de pádel de Almonte? Pues el club de pádel está abierto a todo el mundo, hay una inscripción muy buena. Ahora con el tema de la pandemia, pues es verdad que íbamos a empezar un nuevo proyecto con clases deportivas ahí dentro del club, pero bueno, ya lo hemos dicho por el tema de la pandemia, pues tuvimos que abordarlo. Y nada, lo reanudaremos en cuanto nos dejen, a ver si después del verano podemos reanudarlo. Y sí es verdad que hay un montón de caras nuevas por allí, por las pistas, yo me acerco mucho por allí y veo gente nueva y eso sí es verdad, con ganas de dar clases, de aprender y bueno, esperemos que no se quede en mí, que haya mucho más, que lleguen a lo que he llegado y mucho más, si puede ser. Mucho más, ¿no? Más compañeros y compañeras. Además, ¿el pader se puede jugar de cualquier edad? De cualquier edad, de cualquier estado físico. Es verdad que no es un deporte, es un deporte muy social, muy amateur. Bueno, ya después si quieres dar un salto a la profesionalidad, pues ya son otros tipos de situaciones en las que se tienen que dar. Pero sí, cualquiera puede coger su pala, sus tres compañeros e irse a echar un buen rato de padel, que es un deporte muy entretenido. Pues Martín, Martín Pérez, que ha disputado el Campeonato de España, este almonteño, que empezó jugando con las palas al padel por plena diversión y ha empezado a, no solamente a despuntar, sino fíjense, seleccionado para el Campeonato de España y representando además a su pueblo de Almonte, hay que decirlo así, con su club de padel Almonte también por bandera. Que te deseamos muchísimo más éxito, que sigas disfrutando de este deporte y siempre que se disfruta, además lo decimos así, Martín, siempre que se disfruta hay ganas de superarse y ganas de entender el deporte como una filosofía de vida, ¿verdad? De utilizar el deporte para vivir también. No consigo estar viviendo sin deporte, la verdad, lo he hecho siempre, es una cosa que me apasiona y la verdad que el padel te da ese pellizquito de competitividad, esos nervios antes de entrar en pista y es verdad que eso se echa mucho de menos cuando no se hace. ¿El próximo objetivo, meta, qué tienes? Bueno, pues nada, seguimos compitiendo a nivel regional, que todavía quedan algunas pruebas, este año se han disputado cuatro, las cuales hemos ganado tres y perdimos la final de una y nada, pues a ver qué se sigue dando, cómo se sigue dando la temporada y el intentar llegar al máster final e intentar revalidar el título, el año pasado también fuimos campeones en el máster junto a otro compañero y nada, por ahora son las metas mismas más cercanas que tenemos. Bueno, pues revalidar el título. Bueno, pues volveremos a llamarte, ya nos contáis un poquito y cuando por supuesto desde el club también se hagan actividades de padel, nos encantará contar porque es un deporte que además ya se ha hecho parte de este pueblo, es un deporte que hace 20 años no estaba en Almonte y sin embargo ahora pues hay un club donde juegan gente y que como bien me decían la idea es que vaya creciendo, que vaya creciendo. Felicidades por tus éxitos, gracias por venir y le seguimos hablando de deportes en el siguiente de cerca. Gracias por su compañía.